El Frente Amplio Según informó a Radio Sarandí el director nacional de policía, Julio Huarteche, esta mañana tras una requisa en el Comcar, se encontró un arma y sus correspondientes proyectiles, que se suman a otra hallada el martes pasado. El tema de las cárceles es información que recibieron mis superiores y se acaba de terminar ahora, o están haciendo una requisa y por lo menos incautaron un arma más en este momento. Entonces, no sé, son hechos extraños que estamos tratando de encontrarle un hilo conductor, si es que lo hay, o de llegar a investigar para determinar realmente qué fue lo que pasó y cuáles son las motivaciones que hay detrás de esto. No se habían contratado ingresos de armas a la cárcel. Pero ahora aparecieron estas dos armas, en esos lugares donde las personas que llevan la información no habían dicho. No estamos hablando de presos, sino estamos hablando de otras personas que no tenían ningún propósito de nada, sino simplemente mantener la tranquilidad que hay en las cárceles, que es lo que les sirve a todos. Cuando se produce una actividad criminal que crece, como en estos casos, que sortea controles, no se produce si no hay un grado de corrupción que lo acompañen. Tenemos que investigar primero, no podemos abrir juicio, porque ese es uno de los problemas que tenemos nosotros para defenderlo, nunca podemos decir todas las cosas que sabemos. Pero tenemos que investigar y creo que nos corresponde hacer con seriedad. Gracias.